¡Suscríbete al canal! 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 orgullo. Y pueden hacer daño. Vamos a tomar un ejemplo real, de la vida real. Cuando yo estaba jovencito, vi esto, con pena y con lástima. Yo estaba en una iglesia jovencito, una iglesia pequeña, donde la asistencia no llegaba a 100 cada domingo. Y lo hicieron un ministerio social para llegar a la comunidad. Y pusieron una persona a cargo del ministerio. Y el ministerio social llegaba a la comunidad y la comunidad, la gente del área cerca estaba viviendo y el ministerio tuvo un éxito inmediato. Inmediato. Venía la gente, oraba por ellos, los ayudaba. La gente contribuía, la gente, los miembros de la iglesia participaban. Era un éxito completo, total. Completo éxito. Pero nombraron a una persona, que voy a dar un hombre ficticio. El hombre ficticio es Doña Quella. Nombraron a una persona con un comité para ayudar al ministerio social. Y Doña Quella estaba, un hombre ficticio, a cargo de dirigir el comité. Y se formaron duras peleas porque la señora llamada Doña aquella, que no era la directora del ministerio social, quería dirigir. En otras palabras, se dice profetiza. Ella se logró a sí misma. Ella quería dar las órdenes, pero ella nunca había trabajado en ese ministerio social. No tenía llamamiento, no tenía habilidad. Oiga bien, no hay llamamiento, no hay habilidad. Alguna gente se llama evangelista, no tienen llamamiento, no tienen habilidad. Se llaman pastores, pero ellos mismos lo hicieron. Dios no los llamó, Dios no le dio esos doles. Eso es peligroso. Es lo que estamos diciendo. Se llama contable, pero no es contable. Es por orgullo. Se llama maestro. No es maestro. Es presunción. Se llama legislador. No es legislador. Es presunción. Bueno, el asunto es que hubo tal pelea en una pequeña iglesia. Hubo chismes, hubo mentiras, hubo medias verdades, hubo problemas de toda índole, hasta que como a los dos años, el ministerio estaba muy bueno, muy próspero, muy bendecido. Pero cerraron con la cantidad de conflictos que había. Porque aquella señora, cuyo nombre ficticio es doña aquella, quería matar. Ella misma se nombró, se nombró la jefa. Y el pastor debía haber tenido más entendimiento y decir, aquel que supervisa, porque me puso Dios a supervisar, soy yo. Soy yo el que me puso Dios a supervisar. Y esta persona, doña aquella, no le toca. Así que vamos a quitarla en forma, en forma drástica, en forma cuidadosa, en forma amorosa. Pero la puede quitar el señor pastor. Pero la dejaron allí y el conflicto fue tan grande que cerraron el ministerio y se acabó el ministerio social. Que fue muy exitoso. Quiere decir que en esta situación puede llevar un ministerio de una iglesia, un ministerio evangelístico, una congregación, lo puede llevar a su fracaso. Puede tomar un negocio y llevarlo a su fracaso. Puede tomar una oficina de gobierno y llevar una oficina de gobierno y llevarlo a su fracaso. Una persona. Yo vi una situación similar en una oficina de una universidad en Estados Unidos donde yo trabajaba. Y la muchacha joven que era la secretaria que debería ser la jefa del lugar. Y llevó el sitio al fracaso. También. Era una oficina de una universidad. Otra vez. Ella no tenía el nombramiento de jefa. Ella era secretaria. Pero ella cedió por sus acciones. Se dio a sí misma el nombramiento. Se sobre extendió a su autoridad. Y eso no le tocaba a ella. Pero el supervisor lo permitió. Y lo que estaban arriba supervisando al supervisor tampoco supieron a su autoridad. Y destruyó el lugar. Literalmente. Chimes, insultos, griterías, media verdades, intrigas, reuniones donde todo era una complicación. Logrando un centro educativo, una universidad secular. Yo lo vi con mis hombres. Esta es la realidad. Entonces, nos advierte el apóstol Juan cuando nos habla en Apocalipsis 2 y verso 20. El problema es que toleras a esta mujer llamada esa mujer. Ese es el problema. Porque mucha gente vio el problema que le estamos diciendo. Y se quedan pasivos. Que también esa parte yo la vi. En este y en otros lugares. ¿Qué le estoy diciendo? Mucha gente que pudieron actuar. El pastor con el ministerio social pudo haber actuado con la señora que llamamos doña aquella. El pastor pudo haber actuado. Miembros de la iglesia pudieron haber actuado en situaciones donde esta persona llamada doña aquella estaba creando un problema. Pero la gente se quedaba pasiva. Y eso es lo que dice el apóstol Juan. Cuando se dirige a la iglesia, desde a día, toleras. En otras palabras, le das oportunidad. Te has quedado callado. La gente dice, no, yo no quiero problemas. No, yo no me voy a meter en esos asuntos porque yo no quiero problemas. La gente dice, esto yo lo he visto, esto es terrible. Dicen. Dicen, fulana o fulano, todo tiene defecto. Es verdad, tiene defecto. Pero, mejor, lo llevo al lado contrario. Es mejor, no decir nada. Es verdad, es verdad que ha cometido unos errores. Entonces, los minimiza. Los, eh, los suaviza. Es verdad que ha cometido unos errores. Pero, eh, pero, ¿qué vamos a hacer? Dice, toleras. Toleras ese liderato que es malo. Mire lo que hace ese liderato. Tenía una enseñanza que enseñaba a la gente a fornicar. En otras palabras, mala enseñanza. Esa, ese liderato que había allí, era un liderato que enseñaba a la gente a contaminarse. Tenía mala enseñanza. Pero, ¿cómo va a tener buena enseñanza si era una profetisa que se nombró a sí mismo? Es un líder que se nombró a sí mismo. Es un farmacéutico que no tiene las cualificaciones. Es un contable que no tiene las cualificaciones. Es una secretaria que no es la jefa del lugar. ¿Se da cuenta cómo es la situación? Que no se contamina a la gente porque quiere dirigir sin tener las cualificaciones. Y lo que hace es contaminar el lugar, la oficina, la iglesia, la legislatura. Contamina el negocio con sus defectos, con sus problemas personales, con su falta de autoestima y decencia. Falta de decencia. Y entonces, hay dos o tres personas que son débiles. Que pudieron haber intervenido. Y pudieron haber detenido la situación. Pero no lo hicieron. Y le llama la atención la revelación del apóstol Juan. De jugar contra ti. Tú que estás en la iglesia de Teatira. Tú que eres el ángel de la iglesia de Teatira. Tú que eres el líder, que eres el pastor. Tú que eres la iglesia. Toleras esa situación de maldad. Tú que estás a cargo de esos legisladores. Toleras. O tú que eres el pueblo. Toleras esa situación de maldad. Esas personas llenos cargados de maldad. Entonces, hay pasividad. Por eso la Biblia nos dice que hay que orar por lo que está en evidencia. Hay que orar por lo que está en evidencia. Dios, dice la Biblia, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, esta persona que aquí se identifica con un nombre específico. Esta persona tiene una base de orgullo. Y en su base de orgullo, sus acciones, sus palabras, sus actitudes, están basadas en orgullo. Y Dios dice, yo resisto a los soberbios. ¿Por qué? Porque van a hacer daño. Porque maltratan a los demás. Porque dicen palabras malas. Porque dicen mentiras. Porque quieren las cosas a su manera. Por eso, Dios los resiste. Y Dios dice, yo lo voy a echar en cama. Yo lo voy a quebrantar. Voy a quebrantar a esa líder que se llama el nombre de esa vena. Y voy a echarla en cama. Y a sus seguidores también. Porque han sido cómplices de las malas acciones. Entonces, dice Dios, yo le di tiempo para que se arrepientan. Yo le di oportunidad. Yo les he hablado. Quizá vino alguien y le dio el consejo, pero no hicieron caso. Quizá vinieron varias veces y le hablaron y le dijeron que no debía actuar de esa manera. Y le explicaron, pero no hizo caso en su soberbia. Entonces, dice la Biblia, antes, antes del quebrantamiento en la soberbia. En otras palabras, frecuentemente la soberbia lleva a la gente al quebrantamiento. ¿Cómo? Bueno, puede ser una enfermedad. Pero la verdad no tiene que ser una enfermedad. Puede ser muchas maneras. Dios los quebrantó. Se cree grande. Tienen ínfula. Va a donde la gente y abre sus alas como el pavo real. Para que la gente, exhibirse delante de la gente. Exhibir. Aquí estoy yo con mi galón y mis galardones. Yo soy el grande. Aquí están mis títulos. Aquí está mi educación. Aquí están mis credenciales. Por eso ahora me tienen que rendirme la iglesia. Y usted lo ve así. Y eso es una situación peligrosa. Jesucristo vino a libertar a la iglesia de esta influencia de estos líderes. Jesucristo vino a libertar a los hogares. Esto puede pasar en una familia. Jesucristo vino a libertar los negocios. Esto puede pasar en un negocio. Jesucristo vino a libertar en la oficina educacional, oficina de gobierno. Esto puede pasar en cualquier lugar. Una persona con ínfula. Y luego le ponen su influencia a los demás y los dan. Pero Jesucristo viene a dirigir los hogares. Nosotros queremos en esta hora decirle que Jesucristo es la solución para este problema. Y la Biblia nos dice que Dios puso orden en los lugares. En la iglesia puso un pastor. En los negocios puso un dueño. En las oficinas puso un director. En las oficinas de gobierno también puso un presidente. Y a Dios le gusta el orden. Al que no le gusta el orden, al que no le gusta el orden, es el enemigo de las almas. Porque así destruye. Y nosotros predicamos en esta hora a Jesucristo y predicamos a Dios. Pero es mejor seguir el orden establecido. Que seguir un desorden que lo que lleva es la destrucción. Y ese es Jesucristo que predicamos. Es Jesucristo que trae humildad a los corazones. No soberbia. Cuando los corazones se someten, hay humildad. La gente oye consejos. La gente trata bien a los demás. Y los negocios prosperan. La oficina prosperan. Las familias son bendecidas. Por eso predicamos a Jesucristo en esta hora. Pero no pasividad. No pasividad. Predicamos a Jesucristo que está activo. Que es poderoso. Que trae liberación. Que rescata a la gente de la confusión. Y hay vidas en esta hora que están cargadas de confusión. Y en esos lugares donde hay estos líderes. Estamos hablando. Se llenó el lugar de confusión. Vamos a orar para que Dios trabaje. Que Jesucristo sea el salvador también de su hijo. Padre en esta hora yo pido por las vidas que me están escuchando. Me digo que tu obra sea hecha completa. Tu obra poderosa sea hecha completa. Tu poder trabaje en los corazones que están atados en esta hora. Ataduras de orgullo. Ataduras de soberbia. Que el Espíritu Santo trae la liberación en esta hora. Lo pedimos Señor. En el nombre de su Cristo. Hasta aquí llega nuestra transmisión. Visítenos en nuestro sitio web. Militerioshagame.com Militerioshagame.net Allí encontrará videos, estudios, bíblicos escritos, devocionales, boletines y muchas cosas. Va completamente gratis. Y si ustedes nos están observando. Pueden llenar los placos del sitio web. Donde estaremos orando por ustedes. Con mucho gusto y con mucha alegría. Estaremos orando por ustedes y por su necesidad. Así que se despide de ustedes. Este es su amigo y servidor. Mil tontones. Dios les bendiga. Es gratis. Gracias.